Jenny Mua y Kunro pues cancelan su gira por la República Mexicana, así es mis queridos rebeldes como lo están escuchando resulta resalte y rebota que a principios de mayo pues yo les estaba avisando de una gira que iban a hacer estos dos, ¿verdad? un meet and greet según ellos y que los precios estaban por los cielos, ¿no? desde el más barato que era de $700 hasta el más caro que era de $1,300 pesos y ¿qué te incluía esto? pues nada, solamente el de $1,300 que pudieras tomarte la foto con ellos, llevarte un póster, la firma de autógrafo, qué sé yo y pues el de $700 pues nada más ahí verlos de lejecitos y ¿qué creen? pues no vendieron ningún boleto al parecer solamente vendieron 50 boletos y bueno la compañía que estaba manejando todo esto que creo que se llama Boletia bueno, anunció y ofreció disculpas, anunció que siempre no se va a hacer esto del meet and greet, ¿verdad? porque pues los supuestos fans de estos dos no desearían pagar tanto por ir a verlos entonces pues con mucha lástima, ¿verdad? Boletia anunció que se cancelaba automáticamente todo este evento y pues ya dijeron, ya dijeron que según había sido porque Yerimua había tenido problemas de salud y todo esto pero no es cierto, es que no vendieron ni más, más de 100 boletos pues no los vendieron, ¿verdad? obviamente los influencers están muy tristes, están llorando, ¿verdad? de la tristeza porque pues tantos fans que tienen y ninguno, bueno, fueron poquitos los que quisieron pagar los 700 pesos y uno, dos, que tres, que pagaron los 1,300 pesos pero de ahí en fuera no llenaron así que la excusa es que la Yerimua se sintió mal y que por eso estaban cancelando estas fechas de presentaciones que rebeldes, la primera etapa del Meet & Greet pues visitaría cuatro ciudades ¿cuáles son? pues el 17 de junio iban a estar en Puebla el 18 de junio en Monterrey, el 24 en Guadalajara y el 25 en Culiacán, Sinaloa y bueno, el evento ya les dije, consistía en un panel de preguntas para luego tener unos minutos de convivencia pues con sus ídolos conocer a sus fans, convivir con ellos, tomarse la foto, como les digo, dar el autógrafo pero sus fans no quisieron, así que Boletia tuvo que salir a ofrecer disculpas y que el dinero que ya habían pagado pues les era reembolsado sorpresa, ¿verdad? que se llevaron todos ustedes y que se llevaron también uno y Yerimua al no venderse sus boletos, ¡qué lástima! hasta aquí mi videito del día de hoy, espero que te haya gustado muchísimo te mando besos, abrazos y apapachos y si Dios me lo permite, nos vemos en otro video más ¡Chao!